A la redacción de Enlaces Noticias ha sido invitado el subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, a fin de conocer de él sobre la percepción ciudadana que hay en Barranca Bermeja de inseguridad. El funcionario es consciente de dicha situación y expone la forma en cómo es abordada desde el gobierno local. Como Administración Distrital hemos venido entregando y otorgando las herramientas suficientes para que nuestra Policía Nacional haga su labor en calle, se aumenten las capturas. Es importante contarle a toda la comunidad que hemos entregado dos centros estratégicos de monitoreo de alta tecnología que operan hoy con pantallas de inteligencia, 84 cámaras de seguridad, instalando 32 cámaras en los entornos seguros escolares, 38 que están en proceso de instalación. En estos momentos llevamos ya 17 postes instalados por toda la ciudad para tener 38 cámaras, 360 tipo domo, 4 de reconocimiento facial, que mejoren el seguimiento de las acciones delictivas o cualquier comisión de delitos en Barranca Bermeja. Uno de los focos de inseguridad, especialmente en hurtos de cables, está en la población habitante de calle sobre la que Picón ha expuesto la forma como se afronta este fenómeno por parte de las autoridades. Es importante decirle a la comunidad que aunque el habitante de calle viene cometiendo estos delitos, no solamente es el encargado de pensarlo, aquí hay un trabajo estructurado, una mafia dedicada a la venta y también el hurto de cable. En la venta estamos trabajando por llegar a cada una de las chatarrerías, decirle a los comerciantes que no seamos cómplices de este delito, estamos haciendo un ejercicio de inspección, de revisión, pero también de sellamiento en cada uno de los espacios donde nos encontremos cables, cobres o materiales hurtados. Pero el funcionario ha aprovechado para hacer un llamado a los jueces de la República a ser menos flexibles con quienes son dejados a su disposición y en casos como el de Arias Shakiro, son dejados en libertad a pesar de las pruebas en su contra. Han aumentado el nivel de capturas por parte de nuestra Policía Nacional. Hoy tenemos cerca de 3 a 4 capturas promedio diarias, un aumento del 63% de ellas, pero no puede pasar que estas capturas se den, se realicen los procedimientos y 48 horas después los delincuentes se burlen de nuestra Policía. Hoy le pedimos a los jueces mayor celeridad en la impartición de justicia a favor de nuestra sociedad y por eso con la comunidad, con nuestros frentes de seguridad comunitaria, entregar la información suficiente para que ese material probatorio de aquellos delincuentes que están afectando a la ciudad pueda ser suficiente para que estén donde deben estar. Por último, el funcionario explicó lo que sobre la prevención del delito se hace desde la administración distrital en asocio con las autoridades de policía. La institucionalidad está presente y no vamos a descansar hasta que Barranca Bermeja sea una ciudad mucho más segura. Es importante contar con el beneplácito de toda la comunidad, con la confianza de poder entregar información suficiente para poderle justificar a un juez de garantías que dicte medidas de aseguramiento contra todas estas personas que están haciendo daño en la ciudad. Esta es pues la posición del subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana sobre el preocupante índice de robos de todo orden en el distrito, pero principalmente el de hurtos a mano armada y del cableado de todo tipo.